Hola amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Hollow Knight. Os dejé con la miel en los labios y lo tengo que enmendar un poquito, así que vamos a ver qué nos aguarda aquí, aparte de la felicidad absoluta. Es una trampa, para sorpresa de nadie. Caballero vigía. Seguro que va a ser solo uno, pero segurísimo, además. Uy, qué cabrón, no esperaba que se echara a rodar. Vale, ya se levantó el siguiente. Madre. Esto no va a ser fácil, ¿eh? Allá voy. Pues empezó el capítulo, chicos. Madre mía. Vea, puedo recargar alma más fácilmente arriba. Ay, ¿para qué he hecho yo eso? ¿Sería un imbécil? Ah, idiota. Esta vez me dejé golpear. Nada, vamos, nada. ¿Qué más da? Ir con un toque menos. Debería haberme cambiado los trinkets, sabiendo que voy a un combate con jefe. Hasta luego, Ascensor. Así, ¿qué más da? Si consiguiera matar al que estaba Es que se me van a acumular Nada, nada, nada Pero es que el alma me espera dentro El alma me espera ahí dentro No la puedo recuperar antes Trinkets Trinkets Imprescindibles Quizá incluso este Marca del orgullo Si que me va a ser útil Para avanzar y retroceder fácil Quizá este me vendría bien Invulnerable por más tiempo Creo que va a ser una buena idea Porque aquí ha habido partes En las que me han atrapado un poco Entre varios La muerte La muerte Imprescindibles ん 今日 ¡Gracias! ¡Mierda! Ahí la inmunidad de la corazón ha salvado una hostia Y ahí otra ¡Joder, colega! ¡Dios! Es que hay veces que avanzan mucho, a veces que avanzan poco, tío Y ya no sabe uno cuándo dejarse caer y cuándo no Sin embargo, creo que esta es la combinación concreta de trinkets Que me puede dar la victoria en esta batalla ¡Anda, mira! Sacamos los diarios de cajador ¡Gracias! Qué cabrón, ha rebotado Eso no lo esperaba Joder, colega Joder No puedo salir de ahí Nada Uhhh, cómo me va a costar esto No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No No, no No No, no 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 Va a ser largo Madre mía La puta plaga de mierda esta Estoy hasta la polla de ella No 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 Vale Vale Había consumido mucha alma Pero quería quitarme a ese de encima Pelear contra dos el menos tiempo posible Oh, mierda Ahí la di Puede que sea más potente y más útil de lo que pensaba que sería Hostias Lo que pasa que Ah, mierda Salto por encima Si hubiera saltado por abajo Me hubiera dado tiempo a volverme a curar El problema de gastar el alma en hechizos Es que me quedo sin Sin alma para curarme luego Pero claro También me sigue costando mucho encontrar el hueco para curarme Voy a quitarme esto Y voy a ponerme Distraer más alma No voy a poner ninguna de las frágiles Esta Porque la de la coraza no funciona contra estos Pero si parece que buscar de los hechizos es una buena idea Sobre todo cuando se agrupan Mierda No puedo salir 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 Joder colega, como odio que lo hagan por arriba Casi conseguí escapar de él No jodas tío, es que no me dejan No sé qué coño hacer contra estos dos Quizá debería ir a forjar mi aguijón antes de intentarlo Porque conseguí un trozo del mineral pálido ese Ay, qué imbécil soy Estoy torpe encima Bueno, no tiene sentido pensar si debería o no ir a por el mineral hasta que recoja mi alma Pues creo que voy a ir a forjar mi aguijón Y volveré aquí cuando lo haya hecho Madre mía, pues me queda un trochete Bueno, no es tan lejos, es aquí mismo Tengo que ir a la zona de abajo a la izquierda Estoy ahora mismo en la torre del vigía Vale, pues voy a ir para allá Que ya eso estaría rotín Imagínate Llenar el alma, dejar que te metan cinco hostias Así de pronto hacer boom, boom, boom Vamos a ver al herrero Hola mijo Has vuelto Veo que tienes algo de mineral pálido Un metro extraño y exquisito Dame el mineral y algo de geo por las molestias Y volveré a forjar tu aguijón para hacerlo más fuerte Pues venga, dale caña Menos mal que hemos estado ahorrandillo Con eso de que nos mataron una y otra vez Como desees, volver al trabajo entonces Ya Aquí tienes La forja está completa Estilizado tu aguijón Debe cortar de una forma más eficiente ahora Verás que es más fuerte que antes Sal y prueba su hoja con tus enemigos Gracias caballero Con ese enemigo no vamos a poder probar nada Bueno, a este lo maté en cuatro golpes antes No puedo llegar arriba si no es Ahí casi me dejó golpear O desde aquí abajo podía llegar Están acceso a los canales reales Sí, debería poder llegar ¡Ay, madre! ¡Pues vamos otra vez! No hace falta que pasemos por el banco Realmente ¡Ah, qué cabrón! Bueno, venga Hemos perdido un poquito de vida Hemos perdido nuestro contenedor de arma Pero en fin Va, qué más da, tío Ahora tenemos el poder Y un aguijón extra potente ¡Venga! Bien Sí que ha sido más rápido Joder Aún así esta parte se empeña En el que tenemos que luchar contra vos a la vez ¡Ah, no jodas que no me pude colar detrás de él! ¡Ah, no jodas! No tengo alma Joder Uff No He conseguido cargarme a dos Se ha salido el cuarto Bueno ¿Podemos hacer alguna otra mejora A nuestro estilo de combate? Esto no sé lo potente que es Esto no sé realmente lo que hace Es que ya Vale, sí, esto nos da daño Pero no me sirve de nada Y realmente hay veces que sí que consigo curarme Entonces no querría ir con esto Tantas nuevas más que poder Pero la excepción son los El herrero Mareando el ascensor A ver si soy capaz de rellenar el alma Sin llevarme una hostia Estoy rellenito Ahora vámonos ¿Qué queréis decir, chicos? ¿Esta es la buena? ¿O tendré que rendirme E ir a A intentar otra cosa? Podríamos ir al cementerio Aquel también Si recuerdo dónde coño estaba Creo que lo recuerdo Y también había cosas que hacer En los confines del reino Ay ¡Qué cabrón! Joder, colega Es que ya Si encima se desincronizan Y van cada cual rebotando A su puta bola Ya hay un límite De lo que yo pueda hacer Venga ya Ahí estaba golpeando hacia abajo Para intentar que no me Es peor que lo de las mantis, tronco Con las mantis por lo menos dependía de mi habilidad Que aquí no es la sensación que tengo Nada, me revientan Pues no Estoy harto de esta pelea Voy a recuperar mi alma Y me voy a ir a hacer otra cosa Probablemente al cementerio Bueno, os voy a mostrar esto porque de todos modos Cabe la posibilidad de que me quede Estar encerrado aquí Al recuperar mi alma Así que No ocurrió Anda, mira que ha educado el ascensor No me atropella Pues Tengo que ir a la derecha Hostias Hostias Que no me acordaba, amigo Podría reequiparme Especialmente por la búzula Ya que voy a explorar Pero Pero bueno Si voy a explorar algo Que de lo que no tengo mapa Tampoco es Ahí va Que no me acordaba De que había roto yo el culo ese Espérate Te la lío Vale Vale, por aquí se iba el ciervo camino Y había también un banco O sea, la estación del rey Verdad que hay un huevo de peña La estación del rey Eso aún no lo hemos abierto ¿Cómo mierda Podría abrir eso? Tengo que poder entrar Desde el otro lado, ¿no? Ajá Una de otro lado He dado la otra habitación contigua O esto Es verdad que el banco de aquí estaba roto Ahí es verdad Que esta no es la estación de verdad Por aquí es por donde se va Donde estoy en la parte de abajo Donde estoy en la parte de abajo Voy a poner mi acuerdo habitual de viaje Ay, que podría subirme a ese balcón No, no puedo No, no puedo No está Es verdad que aquí me hacían la emboscada Aquí en realidad no hay nada más Qué humos tiene la gente hoy, macho Ahí no sé, era por la izquierda Ahí no sé, era por la izquierda No tengo mapa de esta zona Esto era... Esto no es el nido profundo No se ha movido esta zona Esta es la que conectaba con lo del tranvía No, porque el tranvía sí que tenía Es el cementerio Vale Aquí hay una estación de ciervo caminos Pero había una señal de ciervo camino No de tranvía Bueno A ver a dónde nos lleva Luego volvemos, ¿vale? Hoy quiero explorar el cementerio Vale Esto conecta con los cruces olvidados Y a su vez Creo que con el sendero verde también, ¿verdad? No, no va más para allá Bueno, da igual No tengo mucho más que hacer aquí Podría bajar a ver si la gusana esa me da Algo nuevo en la tienda Podría pasar a recoger las recompensas de los gusanitos En otro momento Desde boca sucia se va más rápido Sin intentar activarlo con la espada Como si fuera una palanca, tío Me tienen mal acostumbrado Malditos todos aquellos que se vuelvan en contra del rey Pero sin embargo Hay muchos de los símbolos De ahí son símbolos de Hallownest Vamos, aquí parece que es una tumba de traidores Mira, estas tres figuras otra vez Y esas gigantescas tenazas del fondo Siempre inspiran confianza Uh, parece que no voy a poder salir de aquí, ¿no? No, efectivamente A esto se le llama Trama Para proteger el receptáculo Los soñadores duermen Monomon, la maestra en sus archivos Rodeada de niebla Lurien, el vigilante En su torre Observando la ciudad Gerra, la bestia En su guarida Entre la profunda oscuridad Más allá del reino A través de su devoción Hallownest durará Toda la eternidad ¡Eh! Entonces Gerra Es la tipa Que estaba durmiendo En la crisálida Aquella rúnica En el nido profundo Y uno desde la torre Observando la ciudad Debe de estar Por encima De los escarabajos Que estoy intentando matar Y Monomon La maestra En sus archivos Rodeada de niebla El cañón nublado Es el único sitio Que se me ocurre Aunque no he visto Ningunos archivos allí Pero hay una zona Con el Con la barrera negra Esa que no me deja pasar Ubicaciones de soñadores Añadidas al mar No avances más Pequeña sombra ¡Eh! Es el símbolo Del primer DLC ¿Qué le lleva Escapar de la oscuridad? ¿Qué le lleva Volver este reino sagrado? ¿Una llamada Más allá de los sellos? ¿Del receptáculo? ¿O de la luz cautiva? ¿Se romperían los sellos? No se puede deshacer Pero el receptáculo Se debilita La plaga vuelve a aparecer Hay que deshacerlos Pero nuestros sellos Permanecen Nuestro deber se mantiene Hay que echarle Nuestro deber se mantiene Ha de hacerse Desvanecete Pequeña sombra Desvanecete Y déjanos dormir en paz No me da la gana Desvanecete tú Vaya hombre No parece que sea Una zona muy mapeable Espérate que me mato Espera ¿Dónde he caído? Ah Si esto es como un sueño Todo eso son como cazasueños Que pedazo de polilla Todavía más grande que la de luz ¿Qué destino tan haciago te han impuesto? Abandonarte en este espacio entre el cuerpo y alma ¿Aceptarás su veredicto y te desvanecerás paulatinamente? ¿O tomarás el arma ante ti y te abrirás pasos a blazos hasta escapar de este sueño triste y olvidado? Ah, que me han encerrado en un sueño los tres cabrónes Digo, los tres soñadores Pues como que voy a salir Diría yo Este es el taladro que perforará el cierre Digo, has cogido el aguijón onírico Mantén Y para cargar y cortar con el aguijón Corta el velo que separa el mundo onírico del real Anda, una polilla ¿Casualidad? No lo creo ¿Tú me has rescatado o qué? Vidente ¡Ah! Has vuelto Te doy la bienvenida de nuevo al mundo de los despiertos Esas figuras, esos soñadores Usaron el poder que les quedaba y te arrastraron a ese lugar oculto Pero el talismán que llevas ahora, el aguijón onírico Puede cortar el velo que separa nuestros sueños del mundo de los despiertos Ni los propios soñadores pueden ocultarse de tal arma Aunque debo admitirlo, ese filo sacrado se ha mellado con el tiempo Quizá juntos podamos restaurar su poder Solo tienes que traerme esencia Esencia Los fragmentos valiosos de luz de los que están hechos con sueños De los que están hechos los sueños Recógela cuando la encuentres y tráemela Cuando tengamos suficiente podremos hacer maravillas juntos Sal al mundo, portador Caza la esencia que allí se encuentra Reúne cien de esencia y vuelve aquí Te enseñaré más A ver ¿Qué haces hurgando por una mente polvorienta como la mía? Créeme, no hay nada de valor dentro Pero sigue investigando el mundo con el aguijón onírico ¿Se revelarán cosas ocultas? Ah O sea, con el aguijón onírico puedo revelar Puedo ver las mentes de la peña Como mola Aunque la carga no se suelta cuando quiero Se suelta cuando está llena No es como el ataque normal de mi aguijón Tierras del reposo No tengo mapa Pero sí, parece que es el cementerio Vale, esto no se abre por el aguijón Esto aún no puedo abrirlo Anda, mira Para eso eran estas cosas A ver Ah, esto es esencia Hostia, es uno cada cosa Pues si tengo que reunir cien De verdad se dispersan por toda la puta pantalla Y tengo que ir cogiéndolas Podría haber ido bajando por un lado Y subir por el otro Ah, por ahí me puedo tirar ¿Será a lo mejor la salida? No veo más sitios adentro Eh, algo ha pasado Voy a volver al árbol ¡Hostia! Muertos recordados Polilla penitente Sueños adorados ¿Qué me habla de este sitio? Hostia, qué chulo, ¿no? O sea, que los árboles te cuentan un poquito de lore también Me parece que la estación de Ciervo Camino está aquí ¡Venga! O sea, que este hombre ya ha estado aquí Y no tengo que pagar Que de puta madre Tierra es del reposo Pues sí, parece que este... Voy a pasar por boca sucia por el mapa Voy a ir ya Que estoy un segundito a lo de los gusanos Y voy a volver aquí Porque esto hay que seguirlo investigando Esto... Esto es chicha, amigos Chicha No estoy midiendo el tiempo de este capítulo Así que no sé cuánto se miran Por lo general lo calculo muy bien Otro caso Eh... No, esto no Lo primero es el mapa Hola ¡Papa nada! Vale Un mapa de las tierras de reposo Un lugar sagrado cercano a los cruces Cornifer me contó que le había parecido un lugar sereno y calmado Pero a mí me suena un poco espeluznante No, gracias Anda, mire Me han dado dos sellos más Para las raíces susurrantes Anda, pues mira Ya no les tengo que poner yo mis marcadores Y marcador de tumba de guerrero Cornifer me dijo que había encontrado unas tumbas de unos santuarios de aspecto curioso en las profundidades Usa estos marcadores para registrar cualquier tumba interesante en el mapa Vaya, vaya No creo que sea para la que había dicho yo Porque esa estaba para romperla Pero... En el diario pondrá... Ay, la chica está ahí durmiendo Está tumbada El salvador blanco en la oscuridad Sueños problemáticos acosaban a la doncella Su salvador ido consumido Su única compañía El frío viento es gimiendo en su puerta Su corazón latía con repentino miedo Y de pronto silencio Una calma imprevista ¿Por qué? Una presencia Una figura detrás de ella No se atreve a mirar ni a moverse Por miedo a que el más leve movimiento rompiera el hechizo Conocía esa presencia en su cama Conocía la calma que solo ella era capaz de traer Su salvador blanco, ahora protector Erguido poderosamente a su lado Perfecto Si esperas que me suba a la cama Estás un poco confundida Viajero blanco, no tengas miedo Hace frío fuera La cama está mullida Eh... Venga chica Hasta luego Me alegro de haber dejado las armas Esta vida tranquila con cornifer me hace mucho más feliz Pero sería bueno estirar las piernas de nuevo Algún día, pronto ¡Ah! O sea, no es que le aburra que el marido este siempre fuera Es que esta era una guerrera Y ahora está como ¡Eh! No estoy haciendo nada ¡Qué guapo! ¿Quieres descansar? Ese banco es de hierro Pero te aseguro que es bastante cómodo No hay mejor sitio para aclarar tus ideas antes de bajar Además disfruta de la compañía Tampoco es que parezcas un tipo muy hablado Bajar esas ruinas ¿Por qué? Las cosas son mucho más sencillas aquí Joder, me voy a tirar la vida haciendo esto ¡No me va! Duro golpe ¡Oh! Voy a esperar primero A ver si con lo que me dé el gusano Puedo comprarme estas cosas Y si no me compro el duro golpe Donde quiera que estéis Lo que sea que estéis haciendo Espero que estéis cuidando de vosotros mismos ¿Tenía amigos ahí abajo? Puede Actualizamos el mapa Con la zona nueva ¡Me cago en la puta! Si es verdad que la infección se está extendiendo Cruces infectados ¡Me cago en mi puta vida! Mira, ahora salen las máscaras ¡Hostias! No me jodas Igual ya no es tan fácil Como decía Lo de visitar los ¡Oh! Mira, los viejos confiables Estos sí que no han cambiado Igual ya no es tan fácil Lo de visitar el gusano Como decía yo Joder, qué me da Mira, pasamos así ¡Yay! Anda, ¿qué es esto? Canción del arco ¡Es un trinque! ¿Otro trinque? Ah, es un huevo podrido Madre de Dios Le he traído muchos, ¿eh? Que fijaos de fondo Todo lo que hay Otra cosa Sello de Halloween Mírate todos los que hay ahí al fondo Aquí faltan Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis, siete, ocho Nueve, diez Once Doce, trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Diecinueve Veinte Veintiuno Quizás Aprox Mira la niebla que entra Buah, espero que estéis a salvo aquí Igual para cuando los rescata a todos Se convierte en una Monstruosidad horrible Cada uno de ellos Y los tengo que matar Como mínimo tengo que matar a una alcada Para las nuevas notas de cazador Hostia, que explotan Lo que me faltaba Buah Ya exploraremos toda esta movida en otro momento Porque aquí se ha liado Muy, muy parda Qué horror Espérate Había una cosa a medio camino que podía mirar Pero primero vamos a leer No, así no ¿Cuánto tiempo debo haber dormido? Estas tierras son mucho más oscuras ahora Repletas de manchas y remordimientos Hasta el aire es más turbio Si me vuelvo a dormir Llegará hasta aquí la oscuridad Y me tragará de una vez Qué siniestro Apropiado Sepulturero Eh, otro empuñando un arma Supongo que habrás dejado todo un reguero de cadáveres a tu paso Si no vas a dedicar un solo pensamiento a los muertos Al menos ten consideración por el trabajo extra que das a los de mi gremio Ah, he recorrido He recogido su esencia Qué curioso Así que eso será una tumba de guerrero Un marcador de alguien de cierta importancia Que puedo visitar Para recolectarlo Básicamente Ahora el sepulturero soy yo Sepulturero de espíritus Voy a descansar aquí Porque creo que lo dicen Halloween este Y prefiere estar aquí cerca Vale, tenemos un mapa El lago azul Ah, ya he estado aquí Claro, estuve de pasada En vez de ir arriba al tranvía Y hay otra zona por la que se puede subir al parecer Fui hacia la izquierda Y atravesé el lago azul Nadando, de hecho Coño, si estamos juntos Escudo onírico Suena francamente guay Será que mientras uso el agujón onírico Estoy Protegido Pero por qué iba a querer Usar el aguijón onírico en combate ¿Puedo leer las mentes de los enemigos? Sería un flipe y un horror Dios, qué pedazo de crisálida Sí, tiene mucha más esencia todavía Voy a mirar primero a la izquierda Debería ir con más pausa Porque a lo mejor alguna de estas tumbas Las puedo Explorar Ahí no es por dónde puedo subir Se supone que puedo subir por aquí Este es el supuesto traidor Xero Delente Aquellos que intentan dejar este reino están malditos Es mejor descansar aquí hasta que el mismo tiempo duerma Esperanza y libertad Pensé que la fuerza por sí misma me concedería grandes cosas En mis sueños acabaría con la plaga con mi aguijón Pero entonces volví mis armas contra el rey Ja O sea que quería enfrentarse a la plaga y acabo infectado y volviéndose contra el rey Cuando desperté en este lugar sagrado el entendimiento vino a mí Aquellos que albergan esperanza ya están condenados ¿Albergas esperanza errante? ¿Huirás o alzarás tu arma y nos condenarás a ambos? Retar al guerrero onírico Tengo que hacerlo Hostia, espérate ¿Y si muero en un sueño? ¿Dónde se queda mi alma? La puedo llamar en el cementerio Pero pierdo mis dos mil pavetes La madre que lo parió ¡Mierda! 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 ¡Atomite! ¡Mierda! ¡Mierda! Hostia, ahora golpean también al volver ¡Toma! ¡A la primerita! Dame tu esencia, Papu Espérate No va a ser que me pida la revancha ¡Hostias! ¡Pues está Anaísu! ¡Ah, ya veo! Aquellos que se alzan contra el rey están condenados en el mismo momento en que levantan sus armas. No me llames traidor, solo soy un loco. Sé que no huirás, a donde quiera que vayas, te estaré vigilando. Pues eso, dame tu esencia, papirote. ¡Madre mía! 121 de esencia. Pues... Eso ha sido intenso, ha sido muy molón. Y la verdad es que podría ser una buena nota hasta para cerrar el capítulo. Esto me vuelve a mostrar el mensaje, ok. Vale, vamos a ir hasta la polilla. A llevarle la buena nueva de hola. Tengo 100 esencia que me has pedido y un poco extra por las molestias. Dios, me muero de ganas de tener un salto vertical. ¡Hola, vidente! ¡Portador, has vuelto! Deja que le eche un vistazo a la guijonón y dica. Ya has recogido 100 de esencia. ¡Qué rápido! Te resulta natural, ¿no? No me sorprende que los soñadores intentaran enterrarte en aquel viejo sueño. Quizá les hayas asustado o quizás, como también son prisioneros, querían tu compañía. En cualquier caso, todavía te queda mucho. Toma esta baratija para animarte y vuelve cuando tengas 200 de esencia. No sé si voy a dejarlo en esto. Pues ok. Hablando de... Vamos a mirar en el banquito el trinket nuevo. Ahí está el escudo. Bueno, tengo dos. Contiene la gratitud de las larvas liberadas. Consigue alma al recibir daño. Pero eso está nice. Escudo onírico. Al minueto defensivo, una vez utilizado por una tribu que podía dar forma a los sueños. Conjura un escudo que sigue al portador e intenta protegerle. ¡Como un mola! Tengo que probarlo. Pero que me quito, claro. Solo puedo quitarme la marca del orgullo. Vamos a probarlo, tío. ¡Oh, qué guapo! O sea, que ese está a mi alrededor. Y puedo bloquear cosas con él. Supongo. No sé qué clase de cosas. Nada, vamos a bajar la tumba esta. ¿Cómo mierda bajaba yo? Ah, que no tengo alma. Diosa, el puto hijo onírico contra todo, ¿eh? Diosa, qué mal rollo que hay aquí abajo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues sí, esto es una zona nueva y peligrosa. ¡Qué centelleante estoy, ¿no? ¿A dónde da esto? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Eso suena a los bichos que cuelgan del techo. ¿Qué pasa? Todo está hueco aquí. El escudo lo ha bloqueado. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¿A mí aquí siempre suena así? El sello de Hallownest. Bueno, a lo mejor es por estar en este sitio. Hay otro bicho de esos. Está ahí arriba. Se mató contra ello. Oigo un gusanito llorando. Me dan miedo los gusanos. Los odio. Sé que en cualquier momento el suelo bajo mis pies se va a ir a la mierda. ¿Qué es esto? No jodas. ¿Hasta dónde estoy? ¿Hasta dónde estoy? ¿Hasta dónde estoy? Madre mía. Pues nos voy a... Os voy a dejar con este misterio pendiente. Voy a cortar aquí. Porque además en algún momento debería cenar. Y nos vamos a ver en el próximo episodio de Hollow Knight. A ver qué cojones es lo que hay escondido detrás de todo esto. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!